En entrevista para las noticias matutinas, el secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Armando Alcalá Alcaraz, dio a conocer que las autoridades municipales, en conjunto con los comerciantes, han llegado al acuerdo de autorizar solo seis casetas navideñas con el fin de que los productos que se vendan en ellas sean diferentes a los que se venden al interior de Mercageme y alrededor para que no signifiquen competencia. Siempre abiertos a apoyar al comercio local, a aquellas familias que de alguna manera quieren llevar a cabo una actividad, pues también le dimos estos espacios, son seis casetas que se van a acomodar por la Galeana. Alcalá Alcaraz dijo que la misma dinámica se da con vendedores ambulantes, reubicándolos a otros puntos y han podido bajar el número de permisos que se otorgan en el primer cuadro de la ciudad. Además afirmó que están elaborando un plan en coordinación con las corporaciones policíacas con el fin de enviar la afluencia de automóviles a las calles Miguel Alemán y Jalisco para disminuir la saturación del tráfico en el centro, así como un operativo con más elementos en la época decembrina. Igual por los asaltos, pero también por la misma seguridad de los cajemenses, que es nuestra prioridad, de toda la gente que va al centro en el mismo caminar y la afluencia de gente que hay por estas calles, pues que no pasen algunos sucesos que puedan ser lamentables. Aseguró que la prioridad es la seguridad y tranquilidad de los cajemenses que transitan por el primer cuadrante. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las noticias, Rosalba Wong.